9 y 40 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales y vamos a volver sobre el caso Penadez. Estamos en línea con Juan Raúl Williman, uno de los abogados de varias de las víctimas que denunciaron al exlegislador del Partido Nacional. Williman, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Nicolás. ¿Cómo andás? Bien, muchas gracias por el contacto. Tenemos muy pocos minutos, pero hay un par de preguntas que no queríamos dejar de hacer. Y la primera, arranco por una de las centrales, ¿qué podemos decir a propósito de esta nueva línea de investigación que apareció, por lo menos públicamente, en el día de ayer, referida a funcionarios policiales o, como comentaba la propia fiscal del caso, el director del Comcar, que tuvieron algún tipo de participación en una investigación en paralelo que se hizo mientras la fiscalía avanzaba con el caso? Claro. En realidad, la fiscalía lo que estaba buscando era acreditar en un riesgo procesal específico que tiene que ver con el entorpecimiento de la investigación. Eso tenía que ver con la justificación de la solicitud de la medida cautelar. Obviamente que, paralelamente, mientras investiga este elemento que lo que hace en esta causa es justificar la medida cautelar, si ahí aparece una nueva figura de directura imputada a la otra persona, bueno, ahí genera una investigación paralela independiente de la causa. Para la causa, lo que sirvió fue para justificar, yo creo que de una manera impecable y no teórica, porque generalmente acá se usan términos genéricos, como este que yo decía, entorpecimiento de la investigación. Pero, en general, hay que explicar por qué. Bueno, acá la fiscalía explicó con casos concretos, con ejemplos, el entorpecimiento de la investigación que ya existía y el riesgo para la seguridad de las víctimas que ya existía. O sea, que esto dispare investigaciones paralelas, bueno, es lo más probable y nos parece lo más correcto y garantista. Claro, ahí está. Como son casos concretos, parecerían tener o disparar, como tú decías, la posibilidad de otras responsabilidades penales que ahora se van a investigar. ¿Eso ya está definido cómo se daría a partir de ahora? Porque la fiscal habló, por ejemplo, en el caso del director del CONCAR, de que eso podría continuar en el día de hoy. Sí, lo que pasa es que si hay una detención prevista, tienen que celebrar si es una audiencia, las 24 horas, que se llama de corte, no es el término correcto, pero bueno, es para cumplir con la Constitución. Y, bueno, no más allá de 48 horas, tendrían que tomar alguna decisión respecto de la formalización o no, o puede quedar en libertad y emplazado y la investigación correr. Pero el tema es que una persona detenida cuenta con esos plazos y obliga a la Fiscaría a actuar rápidamente. Brevemente, Williman, porque tenemos poquitos minutos, para actualizar la situación, Benadés y Maguicín están en el CONCAR, se espera en cárcel central, perdón, en punta de Rieles, cambió la situación. Bien, está en punta de Rieles, ahí está. ¿Cómo sigue ahora la situación? ¿Ya se le hicieron los exámenes médicos o todavía se está a la espera de eso? No, eso demora. La derivación es al INR. Ahí el Poder Judicial, no es que pierda competencia, pero es el INR el que decide específicamente dónde van a quedar recluidos. Otra cosa es lo que está previsto en el CPP, que es la posibilidad de que cualquier imputado solicite una pericia por parte del médico del ITF para analizar su situación sanitaria y evaluar la compatibilidad de esa situación sanitaria con la prisión efectiva o con otra medida más ajustada. Pero eso es bastante habitual, sobre todo en imputados con cierta edad o ciertas patologías. Bien. Williman, muchas gracias por estos minutos. Dijimos que iba a ser breve. Volvemos a conversar más adelante cuando haya más novedades del caso. Claro, no hay problema. La sorpresa. Muchas gracias. Ahora sí, vamos con otra de las entrevistas que teníamos previstas para el día de hoy. Así es.